nos agarraron tomando jugo de naranja, exacto, como yo soy insaciable entonces lo mío es un vaso grandote yo le voy a decir, se sufre pero se goza, es decir, yo estoy sufriendo porque me estoy calcinando si va elegíse, no pero chévere, pero te vas a ir a poner el otro lado para que el sol esté ahí para que te quede el otro bueno chica la verdad es que lo que pasa es que uno de vez en cuando se vuelve loco, como no, de eso vamos a hablar volverse loco por un ratico, ese lo dijo en una de sus ¿y quién? ¿y quién se vuelve loco por un ratico? ¿la loca qué? ah, Elizabeth Fuentes, María Fernanda Flores y Gisela Provenzali tres locas pero no por un ratico, más bien en general ustedes saben que eso de volverse loco por un ratico lo escribió Alfredo Braise Chenique que es uno de mis escritores más queridos, en una novela que se las recomiendo por favor y esto no es papel y lápiz, donde la vean, búsquenla, La vida exagerada de Martín Rodríguez y él siempre decía, porque tiene un problema, un rollo con un amor y una cosa y le decía que le encantaría volverse loco por un ratico y yo leí eso y dije, ay pero verdad que es sabroso volverse loco por un ratico porque te justifica cualquier locura, cualquier barbaridad, tú dices, bueno me olvido que un ratico entonces María Fernanda, por ejemplo, ¿por qué te vuelves loca tú por un ratote? pero se me pasó no, 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 yo sí, vamos a acusarnos las unas a las otras ok María Fernanda, ustedes no le pueden dar un apartamento en medio mal... mal puesto mal puesto ¿qué hace María Fernanda? lo remodelo lo remodela pero es una cosa loca, mira, yo acabo de ir para casa a mi hermano, tan bello en Bogotá que él vive allá porque me fui a sacar la visa, que por cierto me la dieron, pasé y entonces bueno, yo le dije, bueno Guiller, pero de repente, tú sabes pero no saben cómo se lo puse de bello, y además a locha, no es que yo gasto tampoco y me vuelvo loca, a mí me da una cosa, es una cosa rarísima que me pasa con el antes y el después pero es que yo me acuerdo que a ti tenía una época que te mudabas para poder remodelar o sea, eso se volvió a ser burda loca ¿cuántas paredes tú has tumbado? además era horrible, porque si no estaba remodelando en mi casa, remodelaba el canal también remodelaste en la audición claro, ustedes se acuerdan de ese estudio tan soñado que nosotros teníamos eso lo hice yo chicas ese estudio yo lo diseñé ves, que si tienes con qué volverte loca pero ella se vuelve loca la remodelación es lo que te va a agarrar conmigo bueno, porque es verdad lo que dice, si éramos acusetas, estamos de acusetas ustedes saben quién se vuelve loca, loca por un ratote en una zapatería esta que está aquí también en María Fernanda a mí una vez, estábamos en San Sebastián estábamos viendo una película malísima y dijimos vámonos a comprar zapatos ay sí, digo yo, pero yo juraba que era un decir no hacía bajar la zapatería completa se medía de todo y entonces a lo mejor él compraba una sandalia yo a la cuarta zapatería dije, la voy a ahorcar, pero es que no llego, no llego pero es en ese mismo viaje he madurado en ese mismo viaje yo me volví loca por un ratico era verano festival de San Sebastián yo estaba contigo y a mí me volví loca o sea, ¿por qué? porque yo veo en una vitrina un abrigo de zorro señores, yo vivo en Venezuela Caracas, Venezuela viajo, pero tampoco ya yo tenía un abrigo de invierno no, no me he comprado en pleno verano un abrigo de zorro que me costó una fortuna y no sé por qué lo compré porque lo quería porque quería el zorro porque era como un peluche pero de mujer adulta y te ocupaba media maleta y me ocupó media maleta y después meterlo en mi casa sin que mi marido lo viera el pobre se enteró fue como tres años no, y después tratando que no se te muriera ah, no, pero eso fue otra cosa ah, porque los abrigos se mueren los abrigos de pie se mueren los abrigos de pie se mueren Elizabeth se vuelve loca de otras formas y se volvió tan loca que ¿qué fue lo que te pasó? bueno, esto sí es mitad vergüenza también yo ahorita, ahorita, ahorita yo no entiendo por qué yo hice eso ocurre que por una situación X que es muy larga de contar pero tiene que ver con un varón a mí se me quemó la casa el apartamento cogió candela pero así como infierno en la torre que yo veía y yo lloraba a mí pasa, pasa, pasa total, el apartamento se incendia ajá pero ¿qué ocurre? que yo antes de que se incendiara el apartamento yo había hecho una cita con un famosisísimo cirugano plástico porque yo me quería hacer los ojos y el cuello que es la gran operación que uno se debe hacer siempre entonces se me quema la casa me quedo yo sin casa mi mamá decía mi mamá decía Elizabeth se quedó con la única pantaleta que tenía puesta lo que no sabe es que como que no la cargabas puesta cosa que es verdad cosa que es verdad me quedé sin nada sin ropa, sin pasaporte hasta yo le di ropa a mí imagínese usted la pelazonga Gisela me regaló la cama el colchón se quedó todo bueno nada voy y me he hecho hasta el cirujano me dijo ¿tú estás segura? le dije sí no, no ella siguió al día siguiente a los dos días exacto entonces me hago esa operación yo no le quería decir nada a mi hija mi hija se entera por supuesto yo no sé por dónde me llama ¿qué fue lo que pasaba? y yo le digo mi amor no puedo hablar porque es que me hizo la cirugía en el cuello eso es mentira tú no te has hecho ninguna cirugía es que se te quemó la cara dime la casa la cara se te quemó la cara bueno y yo aquella niña furiosa cuando le conté que no que se me había hecho una cirugía pero ¿qué se le ocurre? se te quema la casa hoy y a los dos días te haces una cirugía entonces yo decía y además es que necesitas dinero y yo decía pero bueno ni que yo fuera al bañil ¿qué voy a hacer yo? ¿qué voy a hacer yo? claro no, que necesitas dinero pero sí que psicológicamente no era apropiado entrar en una cirugía con lo que me cuesta la cirugía con lo que me cuesta la cirugía imagínate tú mis argumentos loca con lo que me cuesta la cirugía no hago ni un clóset no que es tremendo argumento bueno me fui a vivir tan bella Valentina Quintero que es un sol de persona me alojó en su casa ahí estuve como un mes pasando mientras arreglaba en mi casa y pasando yo el bueno porque uno queda todo morado el post operativo y entonces ah bueno y mi hija me decía y al perro ¿qué le pasó a mi perrito? ella me había dejado al perrito le digo no mi amor ese perro se murió hace dos años eso es mentira se quemó y yo le decía se murió hace dos años pero a mí me daba lástima decírselo mira por cierto se murió el perro me daba lástima entonces ya me daba lástima entonces ella para castigarme me dice tú sabes lo que voy a hacer tan bella te voy a mandar dos maletas de ropa bien cara porque a ti te encanta una rebaja que loquera toda la familia está cucu cuando mis hijos eran chiquitos por supuesto uno los llevaba a los parques en los Estados Unidos entonces en los parques de diversiones y yo soy una adicta fanática me reconsidero de verdad me da mucha pena decirlo pero a las montañas rusas mentira yo amo una montaña rusa pero es que ustedes no entienden lo que yo puedo amar una montaña rusa yo las odio entonces yo las adoro entonces lo que yo hacía mis hijos pobrecitos eran chiquitos y como a mí me gustaba la montaña rusa yo decía ok nos bajamos y nos volvemos a poner en la misma fila para volver a hacer la misma montaña rusa y mis hijos como a la quinta vez mi esposo no le gustan tanto iba la primera vez y después se bajaba y decía no no ustedes y entonces yo le decía el que le diga a su papá que no se quiere volver a otra vez lo pellizco verde morado yo otra vez a la misma montaña rusa porque eran esas que son amo la sensación esa o sea ustedes no tienen idea y mis pobres hijos verdes verdes hasta que decían yo no quiero más mami usted se queda aquí que yo voy a probar otra vez a ver si por qué es que usted no quiere más me montaba seis veces en la misma montaña rusa y te tiras el ascensor eso rey pero claro y Vicente bueno todo el mundo tiene derecho a volverse loco y Vistante eso si es raro dice eso si es una tremenda pero y tú ¿por qué crees que hay tantas montañas rusa? a la gente le gusta si hay mucha gente como tú a la gente que le gusta gracias a Dios porque es un negocio no mira yo recuerdo que yo dije un día un ataque de valentía tenía 18 años yo me voy a montar en la montaña rusa y de verdad yo juraba que me iba a morir o sea la sensación más espantosa el momento más desagradable no sabes lo odio lo odio lo odio la odio me monté con mis niñitos en la de niñitos que son unas tonterías que son unas reyes y los gritos míos iban a parar al parque ¿en serio? sí pero tú si eres rara no en Disney World llegaba hasta X-Cop Center que era para mí ya de más no 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 eso no me gusta para nada ni siquiera cuando visitas la montaña de China no me interesa no me interesa para nada ¿qué otra locura has hecho en tu vida Isabel Fuentes? momentos de locura momentos de locura o cuando te volviste loco otra vez cuando me mató por un ratico quizás cuando me enamoré la primera vez porque a enamorarse así la primera vez es como volverse loco por un ratico ¿no? no ¿no? mira porque es que el hombre después no resultó bueno es otra cosa eso es equivocarse cada ratico eso es equivocarse cada ratico eso fue un acto de estupidez pero no de locura bueno fue tan de locura así te voy a decir me volví loca por un ratote porque me enamoré de ese señor y como éramos de izquierda radical yo vivía ahí en el Chuao toda la vida en el este de Caracas y me he ido a vivir con el señor a Katia pero una Katia normal a Katia arriba a una suerte de como decir rancho puede ser que hasta el lobo se le puso escaleras y todo eso no es volverse loco es un lobo de amor si eso es una yo te doy una cosa yo yo sabroso yo hacía unas apuestas con un primo mío tan peligrosas tan peligrosas que yo me acuerdo hoy en día y me da como escalofríos y de verdad yo creo que yo estaba loca desde chiquita o sea era una apuesta por ejemplo agarramos un ascensor y lo parábamos y cuando quedaba como en la mitad los ascensores viejos en casa de mi abuela cuando quedaba como en la mitad le damos un número y había que tirarse para abajo o para arriba tú escogías y el ascensor subió o sea era una vaina la ruleta rusa como una ruleta rusa estaba picada por la mitad de los dos como una bolsa ese primo mío era muy atreído él dice que soy yo pensando lo que está diciendo Elizabeth de verdad que la primera vez enamorado son actos de locura situaciones de locura hace cualquier cosa para que eso sea una es que es divino verdad esos primeros momentos no 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 es que está demostrado bueno imagínate tú eso está estudiado está estudiado y te ha vivido y te ha vivido un sitio casi un porque estaba enamoradísima mi familia se iba muriendo y yo además estaba feliz yo me sentía pero dichosa te lo juro no lo que estaba era enamorada chica exactamente me sentía dichosa porque no me importaba contigo pan y cebolla que eso es mentira contigo pan y cebolla anote papel y lápiz no es verdad no es verdad les tenemos un papel y lápiz ¿cuál es? ahorita este sitio que contigo pan y cebolla vamos primero papel y lápiz punto habla del sitio mire estamos en la azotea esto es un sitio precioso que queda adivinen dónde en qué parte del edificio de Chacao en la azotea claro o sea no hay pérdida es azotea en la azotea en el mercado de Chacao en Caracas, Venezuela al norte de Sudamérica desde las 5 de la tarde y es un sitio espectacular para venir a tomarte antes de cenar venir a pedir algo aquí pero también después de cenar es el sitio la música todo no saben los bonches que se prende la tensión los bonches nosotros hablamos de la rica que se puede picar la otra dice la tensión los bonches la música todo es súper apropiado un momento de locura tú quieres que te cuente uno pero que es horrible me lo voy a contar pero con la cara tapada me da hasta vergüenza una vez empezó estaba empezando como un huracán en Miami pero no era huracán todavía no me llamen a la a la alumna o lo que sea ya no porque son grandísimos bueno sí pero en ese momento era chiquito entonces el tipo mi hijo estaba como empezando el huracán y los árboles hacían y el viento y yo le digo a mi hijo tú podrás volar y he agarrado una cuerda y se la amarré a la cintura y amarré la cuerda pero hice y lo zumbí vamos tú puedes pero hice lagarto te amo entonces pobre lagarto ese es el mayor el cual el chiquito me cae mejor entonces yo la amarraba y con una amiga hasta que nos descubrió Héctor le decíamos súmate para arriba súmate para arriba para ver si el viento lo hacía volar y él se sumaba feliz sí pero claro para un niño es una gozadera sí pero tú te imaginas lo que podía haber pasado me imagino bueno Héctor se lo imagino clarito casi que me mata era un momento de locura perdón otra que se volvió loca por un ratico pero yo diría que fue un rato bien largo es una gran amiga que no la voy a nombrar porque qué necesidad ¿Pero iniciales? no 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 dame acá dame acá que hizo un fiestón en su casa y gozamos un puyero era una fiesta donde había gente de trabajo amigos un puyero y de repente ella se empató en esa fiesta con alguien con quien después estuvo viviendo por cierto pero en fin ahí se empataron dos o tres de la mañana eran los palos grandes ella vivía como una casita así medio rural era una cosa bien linda entonces cuando dos o tres de la mañana bueno vámonos cuando nos vamos a ir nos había dejado encerrados había había la reja donde entraban los carros lo trancó le puso candado así sería esa rasca mi hermana y ella se fue con el hombre y todo el mundo fuera diciendo yo era como salir de aquí no te puedo creer claro mi amor eso es como hicieron bueno tuvimos que empezar a trepar la reja y no había celulares no había celulares seguramente además no había celulares entonces empezamos los hombres ayudando a las mujeres a que se sumáramos y después ellos se sumaran salimos de esas bueno vivos el milagro y sobrios bueno ahí se nos quitó la rasca en una fiesta que había una piscina y se lo cuentas hoy y se muere la risa ay a mí se me olvidó cuac 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 claro a mí no hay fiesta una piscina pero lo que es borracho o sea los viejos no tienen conciencia de lo que pasa con la nueva tecnología íbamos a estrenar la casa y entonces estaba la piscina y entonces todo el mundo se tiró a la piscina vestido ya cuando estábamos todos bastante bebidos con las llaves de los carros puestos porque ya iban saliendo no no vamos a estrenar la piscina y pum y resulta que cuando salieron pues claro ningún coso eso que se servía o sea porque nadie se acordó de eso porque la gente antes era ya vea que a veces así bueno mi amor toda la noche se tuvieron que quedar hasta que no se secó eso mira yo tengo una amiga esa gente que se vuelve loca como se tiran hoy en día con una cosa tecnológica a ver si se electrocutan además tenía una amiga que murió tan bella pero ella decía su teoría su tesis era que ella no dormía porque para qué dormir si para eso tienes la vida eterna ay mi niña le llegó y se echaba palo porque era como una loca pero o sea parece mentira pero no todo el mundo se echa palo sabrosa esta mujer sí agarra una rasca una vez ese cuento contado por ella era las lágrimas se te salían bueno ya estaba en una fiesta no sé qué en Caracas y de repente dice y aquí quién ha ido chico para el Salto Ángeles no yo no he ido ni yo ni yo ni yo bueno vamos no y arrancaron y se han ido y han llegado a Canaima y así conoció a casi toda Venezuela ¿en serio? y quién ha ido para Mérida y cogía carretera y se iba para Mérida porque ella no dormía tenía una condición que no la dejaba a dormir sino como una hora cada tres días una cosa así que terrible pero bueno tan linda agarraba carretera mi mamá yo les voy a echar un cuento precioso bueno a mí me parece que precioso porque marcó mi vida para siempre pero cuando tú lo oyes externo dice sabías tan loca mi mamá nosotros vivíamos en Caracas y mi mamá es de Maracaibo mi mamá es de Maracaibo y nosotros pasamos muchos años de nuestra infancia en Maracaibo y fue una infancia feliz pero mi mamá lo que más extrañaba en la vida eran las gaitas porque mi mamá es una bonchona o sea ustedes no saben el espíritu de mi mamá ¿a quién habrás salido tú? no ella salió a mí debe ser a mi mamá después le cuento ajá entonces mi mamá cuando llegábamos a Maracaibo apenas dejábamos las maletas no sé qué apenas llegábamos a casa de mi abuela mi mamá decía vamos a buscar gaitas en diciembre entonces nos montaba todo en esos carros que tenían como las colas así ¿se acuerdan? y entonces nos montábamos todos los primos que teníamos toda la misma edad y nos sentaba en el hacia el de atrás no, 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 no en la ventana ajá en la ventana entonces íbamos a agarrar y mi mamá iba hacia los barrios donde están los gaiteros o sea barrio obrero todas esas zonas y mi mamá decía lo primero que se oye es el furro entonces nosotros íbamos tendríamos 8 o 9 años íbamos así mami furro a la izquierda ay mentira ay ya se contó hacia adelante mami hacia adelante íbamos todos guiando a mi mamá que era la única loca que iba manejando porque nadie quería con ella que le daban pena y mi mamá cuando llegábamos se bajaba con los 5 muchachos tocaba la puerta y decía aquí hay gaita mire señora yo vivo en Caracas y entonces yo tengo una necesidad misteriosa usted me deja entrar yo traje un ponque le daba un ponque y vamos para adentro a la fiesta mira yo oí cardenales del éxito empezando barrio obrero o sea mi mamá se volvió loca un rato que cuentazo todas las navidades todas o sea cómo tú no vas a creer que si yo oigo un furro no salgo pero claro con razón tú eres tan musical por decir algo al menos baila todo lo baila mi otra locura las mesas bailadas ah bailar las mesas no pero eso no es una locura eso es una belleza nos fuimos nos fuimos ya se los contaré un buen a poquito adiós adiós bye salud